Radio Natividad, la voz de Dios Radio Natividad es auspiciada por la Fundación Divino Niño Jesús de Belén bajo la bendición de Dios y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Somos Natividad, somos un canto de amor queremos ser esa voz que lleva dentro de ti Somos Natividad, vamos sembrando la fe porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor Radio Natividad presenta Tertulia en familia Los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso Jesús nos mira a cada uno con inmenso cariño y ternura y nos dice todas las mejores bendiciones para cada uno de ustedes Vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón sencillo, receptivo porque queremos aprovecharnos de este Dios que nos ama con locura Dice Dios el Señor Con amor eterno yo te amo Aunque una madre pudiera olvidarse del hijo de sus entrañas Yo, tu Dios, nunca jamás me olvidaré de ti Palabra de Dios Te alabamos Señor Con inmenso cariño, con todo el corazón, Papa Dios Nos declara la verdad primera La verdad principal de toda nuestra vida Que nos ama con todo su amor Que nos ama de verdad Que nos ama y nos amará por toda la eternidad Para que todos podamos tener verdadera seguridad Felicidad y salvación eterna El Espíritu Santo nos recuerda De día y de noche a cada uno Que nuestro origen Nuestra identidad personal Nuestra grandeza Nuestra categoría divina Son un misterio de amor De Papa Dios Por medio de Jesús Con el Espíritu Santo Hacia cada uno de nosotros Si queremos vivir de verdad Tener paz interior Seguridad profunda Alegría verdadera Dentro de nosotros En nuestro corazón Todos necesitamos Centrar cada día Nuestra atención Todo nuestro corazón En Papa Dios Que nos engendra Como hijos muy queridos En Jesús Que da su vida Por cada uno de nosotros Y nos integra A él mismo Para que formemos Una sola persona con él En el Espíritu Santo El Dios Amor Que mora Dentro de cada uno de nosotros Porque tenemos que disfrutar Personalizar Agradecer Ese cariño de Papa Dios Viviendo Orgullosos Felices Agradecidos Como hijos suyos Muy queridos Gozándonos De formar parte de Jesús Viviendo Cada día más unidos Al Espíritu Santo Porque nosotros Somos El templo vivo De Dios Espíritu Santo Y si Dios nos dice Ustedes Viven Crecen Y Son muy amados En el corazón En el corazón De Las tres divinas personas Tienen que dedicarse A disfrutar A agradecer A compartir Ese cariño Esa bondad Ese amor Del Espíritu Santo La felicidad La santidad Y la salvación eterna De todos y cada uno de nosotros Están En Abrirnos De día y de noche Al cariño De Papa Dios Al amor personal De Jesús A la presencia Íntima Santificadora Del Espíritu Santo Fíjense Que Estamos Recalcando Lo propio Lo exclusivo Que no tiene ninguna religión Que Lo importante No es Dar Algo a Dios Es Recibir Y Si Papa Dios Nos dice Déjense Amar Déjense Poseer Por Jesús Déjense Guiar Por el Espíritu Santo Ahí tenemos Que poner Alma Corazón Y vida Porque Lo hemos dicho Unas cuantas Vecitas Pero Nunca Bastantes Que Los Bautizados En nuestra Mayor Estamos Estamos Preocupados De que Hago No Hago De que Si peco No peco De que Si caigo En las Mismas Faltas De que Si Yo Me Estoy Renovando O no Me estoy Renovando Y Estamos Malogrando Nuestra Vida El día Que estemos Cara a cara Con Papa Dios Con Jesús Y el Espíritu Santo Vamos a decir Ay Si yo Hubiera Sabido Si hubiera Saboreado Que Papa Dios Quería Pero A toda Costa Que yo Me rindiera A su Amor Que Jesús Fuera La vida De mi Vida Y que El Espíritu Santo Fuera El corazón De mi Vida Que Santo Y que Feliz Hubiera Sido Hermanos No esperemos Al día Del juicio Final Para Reconocer Lo que Ya no Tendrá Remedio Cada día Cuando nos Levantemos Conectémonos Con Papa Dios Dejémonos Apurruñar Por él Que nos Quiere Meter en su Corazón Cada día Más adentro Que nos Dejemos Poseer Por Jesús Que nos Dice También Ustedes Son Yo Porque Jesús Ha hecho El milagro Que nunca Lo podremos Abarcar Que él Siendo Dios Ha querido Ser nuestra Cabeza Y nosotros Que somos Simples Criaturas Polvo Y ceniza Hemos sido Engrandecidos Como Cuerpo De Cristo Y el Espíritu Santo Nos dice Yo Vivo Dentro De cada Uno De ustedes Quiero ser El corazón De cada Uno De ustedes Los quiero Envolver En El amor En la alegría En la santidad Fíjense Cuando nosotros Queremos Funcionar Queremos Vivir En el Nuevo Testamento Estamos Centrados Centrados Pero Dedicados De lleno A Dejarnos Amar Por Papa Dios A dejarnos Poseer Por Jesús Y A dejar Que el Espíritu Santo Haga cosas Grandes Y hermosas En cada Uno De nosotros Hermanos Se lo Se lo Digo Y me Lo Digo Que Ser cristiano No es Sino Dejarnos Envolver Por el amor La ternura La ternura La bondad La generosidad La misericordia Entrañable De Papa Dios Por medio De Jesús Con el Espíritu Santo Nosotros Somos Los que nos Tenemos Que Dejar Amar Y cuando Nos dejamos Amar Es cuando Podemos Dar amor Pero cuando Yo me propongo Tengo que ser Bueno Tengo que ser Cumplidor Tengo que ser El Pero el campeón En Fe En Santidad A la vuelta De la esquina Me derrumbo Y digo Esto no es Para mí ¿Por qué? Porque quiero ser El protagonista Y el protagonista Es Papa Dios Con su cariño Es Jesús Con su Generosidad Es el Espíritu Santo Con su Presencia Santificadora Las tres divinas Personas Nos recuerdan A cada uno De día y de noche Con amor Eterno Te amo Te amé Y te seguiré Amando Por toda la eternidad Esto Lo tendríamos Que meditar Lo tendríamos Que rumiar Lo tendríamos Que hacer Carne De nuestra carne Y tenerlo Y tenerlo como La entraña Como la esencia De nuestra vida Personal ¿Cuánto nos podemos Aprovechar De Dios Trinidad Valorando Disfrutando Agradeciendo El amor El amor Personal Inabarcable Incondicional Desinteresado Continuo Eterno Que Papa Dios Jesús Y el Espíritu Santo Nos tienen A cada uno Si a usted Que quizá Está pensando Esto no es para Mí Porque Soy muy Flojo Soy muy Descuidado He llevado Una vida De mucho Pecado Para usted Para quien habla Para cada uno De nosotros Todos Absolutamente Todos Movidos Siempre Por el Espíritu Santo Nos hemos De dedicar Con el cuerpo Con el alma Con la inteligencia Con la memoria Con Todo nuestro ser En Dejarnos Amar Por Papa Dios Dejarnos Poseer Por Jesús Y valorar Al Espíritu Santo Que nos Quiere guiar Con Su amor Y alegría Desde que Abrimos los ojos Al estrenar Un nuevo día Hasta que Los cerramos A la hora De ir A descansar Todos Tendríamos Que recordar Que En Dios Amor Vivimos Nos movemos Y existimos Meditando Saboreando El cariño La ternura La bondad La generosidad De Papa Dios Por medio De Jesús Y del Espíritu Santo En cada uno De nosotros Esto Mire Todo lo que Lo Insistamos Y lo recalquemos Siempre Será poco Que No podemos Poner La atención En lo que Hacemos O dejamos De hacer En si somos Buenos O no O somos Deficientes Porque por ahí No Hacemos Nada Si Perdemos el tiempo Nos Neutralizamos Amarramos Ese torrente De cariño De Papa Dios Esa generosidad Increíble De Jesús Ese Corazón Que está rebosante De amor De alegría De santidad Y Malogramos Nuestra Vida Tenemos Una tarea Hermosísima Lo importante No soy yo Lo importante Es Papa Dios Que me ama Con chochera Que me ama Como si yo fuera El único Ser humano En todo El universo Y Jesús Nos dice Yo quiero Brillar en ti Yo quiero hacer Cosas muy hermosas Admirables En tu Persona En otras personas Por medio tuyo Y el Espíritu Santo Nos dice Yo les quiero graduar En el amor En la alegría En la santidad El protagonista Es Papa Dios Quizá Alguno Este pensando Bueno Pero Esto es muy Sublime Esto es Inalcanzable Para mi Porque soy Muy limitado Soy muy torpe Soy poco espiritual Pero Ese es el principio Que no podemos Nosotros Pero Papa Dios Jesús Y el Espíritu Santo Si lo pueden hacer Y Nos ha dicho La palabra de Dios Aunque una madre Pudiera olvidarse De El hijito De sus entrañas Yo nunca Jamás Me olvidaré De ti La imagen Más hermosa De nuestra vida Es La mamá La mamá Como nos Mima Como nos Atiende Como nos Abraza Como se Sacrifica Como todo Le parece Poco Para Comprendernos Que ella Es Todo cariño Para nosotros Y esto Lo tenemos Que Recordar Siempre Porque No esperemos A que la mamá Se vaya Al cielo Para decir Ay mamá Pero como te extraño Pero que linda Eras Pero yo no me di cuenta Perdóname Porque yo Quiero Reparar ese daño No, no, no Cada día Tenemos que decir A esa mujer Gracias Mamá Porque eres La mamá Más linda Del mundo Habrá mamás Tan extraordinarias Tan espectaculares O tan santas Como nuestra mamá Pero como la nuestra No hay ninguna Ni habrá Y tenemos que aprovechar Ese cariño Esa presencia Silenciosa Pero elocuente Continua Para elevarnos Hacia Papá Dios Que es también Mamá Esto Lo tenemos que aprovechar Cada día No podemos Estar haciendo Juegos mentales Bueno Mi mamá Todavía Está joven Mi mamá Sabe que yo la quiero No, no, no Tenemos que decírselo Todos los días Y tenemos que decir Yo voy a vivir El cariño Con mi mamá Como si fuera El último día De mi vida No esperemos Al final Porque La vida se nos va Como el agua Entre los dedos Y Todos los días Tenemos que decirle Mamá Gracias Y elevarnos A ese Dios Maternal Que nos quiere Con locura Por eso Si Papá Dios Ha utilizado Esa imagen Que todos Hasta el más torpe El más Tapadito Vamos a decir así Pues Lo sabe valorar Quien Que ser humano Nos quiere Tanto En este mundo Como la mamá Ninguna Ninguna Y Esta es Esta es la Imagen El reflejo De Dios Amor De Dios Ternura De Dios Pendiente De cada uno De nosotros De Dios Que nos abraza Nos besa Nos elogia Nos mima Y Hace un derroche De generosidad Con cada uno De nosotros Así que tenemos Esa tarea Y hemos de aprovecharla Cada día más Y como Ya Nos llega el momento De San José Vamos a escuchar La canción De San José Para que nos vaya Calentando El corazón Y vaya creciendo Nuestro amor Hacia el santo Favorito Preferido De nuestro corazón Los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado Para ti Una programación Especial Natividad 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 Estamos No lo podemos olvidar En el año Consagrado De una manera Especial A San José El que Amó con un cariño Paternal Increíble Al hijo de Dios Hecho hombre Y amó Y sirvió Como ningún esposo Ha servido A una esposa A la Virgen María San José San José Merece Con todo Derecho Que le Conozcamos Como él Quiere Que le Conozcamos Como Papa Dios Jesús Y el Espíritu Santo Quieren Para que Imitemos Su fe Su amor Su Obediencia A Dios Y tengamos Ese cariño Filial A la Virgen María Ya que Ese es El honor Más grande Que San José Espera De cada uno De nosotros Después de Jesús Claro está Porque Jesús No lo podemos Nunca olvidar Es Dios Mientras que La Virgen María Aunque sea Una mujer Santísima Y Única Y bellísima Y Incomparable Es una criatura No podemos Colocar a San José Más arriba Que Papa Dios Ha querido Colocarle Pero tampoco Más abajo Alabando Bendiciendo Y dando Gracias a Dios Trinidad Por todas Y cada una De las virtudes Que le concedió Super generosamente A San José Todos Y cada uno De nosotros Nos gozaremos De acudir Cada día A él Para vivir Bajo su sombra Paternal Convencidos De que así Esa presencia Esa presencia Para conocer Para conocer Para conocer de verdad A San José Deseando imitar Su ejemplo Todos Desde el Papa Hasta el último Niño Que acaba de Celebrar Su primera comunión Necesitamos Acudir En primer lugar A Jesús Que es la palabra De Dios Y aunque En los evangelios Encontremos Pocas noticias Sobre La persona Y la vida Del esposo Amadísimo De la Virgen María Son frases Tremendamente Llenas De enseñanza Para cada uno De nosotros Hemos de valorar También Lo que nos enseña La Iglesia Todos los Papas Sobre todo De los últimos siglos Han escrito Cartas Documentos Sobre La persona Y el ejemplo De San José Leyendo Meditando La palabra De Dios Y tratando De conocer La enseñanza De los De la Iglesia De los Papas Podemos estar Completamente Seguros De que no solo Vamos a conocer Al verdadero San José Sino Lo que es todavía mejor Nos animaremos A imitar Su fe Sencilla Su fe Verdadera Su fe Profunda Su obediencia Gozosa Su disponibilidad Completa Con Dios Y viviremos Y viviremos Al estilo De él En la presencia Amorosa De Papadios Gozándonos De tener Hambre creciente De la palabra De Dios Para realizar Para realizar Todo Aunque sea Algo muy sencillo Realizarlo Por amor Con alegría Buscando solo Agradar a Dios Felices De ser Y de vivir En silencio Sin buscar nunca Aplausos O reconocimiento O reconocimiento De nadie Esto Que parece Muy simplón Muy Como Que no hace falta Ni explicarlo Esto Lo tenemos Que Pedírselo Al Espíritu Santo Porque Al ser humano Nos encanta Que nos aplaudan Que nos Agradezcan Que nos Den Placas Y Con decoraciones Y Jesús Nos dice Muy claramente Si ustedes Reciben Aplausos Premios Y reconocimiento De los seres humanos Papadios Ya No Les dará Lo que Él Quiere Darles Súper generosamente San José Tenía Muy Profundamente Grabado Yo tengo Que Servir a Dios En silencio Con todo Mi corazón Con toda Sencillez No me importa Si los vecinos Me Admiran O los vecinos Me critican Si Las autoridades Me Elogian O Ni me hacen caso Esta Sabiduría Espiritual Cuanto La necesitamos Todos San José Nos Lo recomienda Ustedes Vivan En la presencia Amorosa Gozosa De Papa Dios Y Buscando Que Él Papa Dios Les Premie Les bendiga Y les santifiquen Papa Dios Jesús y el Espíritu Santo Nos piden Nos recomiendan Que San José Sea Siempre El santo Preferido De nuestra vida Cristiana Personal Ya que Con el Padre De Jesús Y el Esposo Amorosísimo De la Virgen María Todos Varones y mujeres Casados y solteros Profesionales Y obreros Lograremos Con gran asombro Por parte nuestra Tener Una Vivencia Amorosa De Papa Dios Una experiencia Personal De Jesús Una comunión Increíblemente Sabrosa Provechosa Con el Espíritu Santo Y que maravilla Veremos Comprobaremos Experimentaremos Prodigios Bendiciones Especiales E incluso Verdaderos Milagros Lo hemos dicho No pocas veces Pero lo seguiremos Diciendo Recomendándolo Con Testimonio De innumerables Devotos Incluso Perdonen Mi falta De modestia Con mi propia Experiencia Personal Si San José Es el administrador De todos los bienes Del cielo Todos Todos Nos hemos de animar A probar A experimentar La especial Protección De San José Encomendando A su persona Todas y cada una De nuestras necesidades Corporales Corporales Y espirituales Sean personales Familiares Laborales Sean Temporales O eternas Parroquiales Nacionales De la clase Que sean Convencidos De que No hay Ni habrá En el cielo Un santo Tan poderoso Tan solícito Y tan Preocupado De cada uno De nosotros Como San José Que está Siempre Cuidándonos Protegiéndonos Y Diciéndonos Así como Yo serví Al Hijo De Dios Hecho Hombre Y a la Virgen María Como esposa Cariñosísima Así Quiero hacer Quiero continuar Haciendo Con cada uno De ustedes Si queremos Probar Si queremos Comprobar Si queremos Experimentar El poder Tan grande Que tiene San José De ayudarnos Pues ya saben Tenemos Que acudir a él Y hemos de acudir a él Sabiendo Que él tiene Más Deseo Más voluntad De favorecernos En el cuerpo Y en el alma Que nosotros De pedirle Y Acudiendo A San José No podemos Descuidar nunca Pues a la Virgen María Que es La Madre De Dios Nuestra mamá Y la esposa Amorosísima De San José Por eso Vamos a escuchar Una canción Antes de pasar A la enseñanza A la enseñanza Del Padre Martín www.radionatividad.com Vamos a escuchar Vamos a conocer Lo que Nuestro hermano Y amigo El Padre Martín Nos va A querer Compartir Con esa sencillez Y alegría Como él Sabe hacerlo Dice Ser tía Es una categoría Permítanme Que comience Diciéndoles Que una mujer Cuando yo Que yo hablaba De O mencionaba Las solteronas Me regañó Y tendría Toda la razón Del mundo Para regañarme Si yo No distinguiera Muy bien A las solteras De las solteronas Pero sé de sobra Que ni todas las solteras Son solteronas Ni incluso Hay solteronas Solo dentro De la soltería Y pongan ustedes En todos los casos El equivalente Masculino He pensado Siempre Que el solter El solterón Y la solterona Son al soltero Y a la soltera Lo que La purpurina Es A la plata Yo tengo Como es lógico Un gran Respeto A la soltería Aunque solo fuera Por la razón De que también yo Me siento Dentro de este grupo Pero lo que a mí Me gustan Son Los que a mí me gustan Son los solteros Con Causa No los solteros Por vicio O por amargura Tengo hacia el matrimonio No solo un gran aprecio Sino incluso Una Increíble Admiración Hacia Quienes Viven el matrimonio Por amor Con responsabilidad Pero no creo Que sea el único camino De felicidad De santidad De realización humana Jamás pensaré Que uno Tiene que ser Por fuerza O casado O fracasado O esposa O amargada Fíjense Fíjense Como nos Va Aclarando Su forma De pensar El padre martín Una cosa Es ser Persona soltera Hombre o mujer Y otra cosa Ser Persona solterona O solterón ¿Cuál es la diferencia? El amor La alegría La riqueza Que uno Valora Y comparte Concretamente Voy a decir Hoy Que la institución De la tía Me parece Uno Uno de los mejores Inventos De la creación Tanto Que no entiendo Muy bien ¿Por qué Cristo No fabricó Un octavo Sacramento Para Subrayar Santificar Un magnífico Su magnífica Función La magnífica Función De las personas Solteras En el mundo ¿Cuántas familias Conozco Que fueron Salvadas Por tías Llenas de amor De fe Generosas Magníficas Y admirables Recuerdo Por ejemplo Aquella tía Rosa Que tanto me impresionó En mi infancia Que era Tía De un amigo mío Y sus cinco hermanos Indirectamente De todo el grupo De amigos En los que yo Formaba parte Tardé mucho tiempo En conocer Que no era Su mamá Biológica Su mamá natural Porque En lo que Al cariño Y la entrega Se refieren Era muy parecida A mi mamá Con la que Eso de tía Rosa Más me parecía Más me parecía Un calificativo Cariñoso Que una Definición Verdadera Mucho más tarde Conocí Que la tía Rosa Se había hecho cargo De Mis seis amigos Y de El papá De ellos Cuando una Leucemia Arrebató A su joven Mamá Y esposa Entonces La tía Rosa Que estudiaba Medicina En la capital Y tenía un novio Con el que estaba A punto de casarse Abandonó todo Para encargarse De aquella Cuadrilla Y de su cuñado Solitario Dejó su vida Dejó sus esperanzas Sus proyectos Puso de lado Su amor Y se entregó A otro Amor Menos personal Y más sacrificado Fíjense Que Ejemplo Nos Declara El padre Martín La tía Rosa Una mujer joven Que tiene su Novio Que tiene Su Estudio Para ser Médico Y lo deja Todo Por amor Para dedicarse A esos Seis Muchachitos Y ustedes Los casados Saben muy bien Lo que esto significa Y dedicarse A Su Cuñado Humanamente Esto es una locura Pero A los ojos De Dios Es Realmente Una Una Generosidad Que Todos los ángeles Y santos En el cielo Aplaudirían Con inmensa Alegría Y satisfacción Recuerdo Sigue diciendo El padre Martín Que había en aquella mujer Algo Que Me desconcertaba De niño Una extraña mezcla De cariño Y antipatía Se volcaba En atender A sus hijos Sobrinos Para Pero dejaba Siempre En el fondo Una especie De distancia Algo Que a mí me parecía Sequedad Frialdad Que hacía Que se la Amase Siempre Con reparos Yo comencé A pensar Que aquella Cara Seria Era un resto De amargura Creí que su sacrificio Era tan grande Que no lograba Disimular Que era Un sacrificio En algún momento Hasta llegué A tener Compasión De ella Y a juzgarla Como una Solterona Fracasada O amargada Tuvieron que pasar Muchos años Y tuve que ser yo Ya sacerdote Para que un día Me confesase Que era exactamente Al contrario Que era sincera A la hora de amar Y hacía de Actriz Al mantener La distancia Porque Me explicó ella Una tía Que Que tremenda Confesión Nunca Debe Suplir A una Madre Nunca La tiene Que sustituir Esta mujer Tenía que conseguir Que mis amigos No les faltase Nada En este mundo Pero que no olvidaran Nunca Que les faltaba La mamá Que ya no estaba Físicamente Con ellos Mantenía una cierta Distancia Para que sus sobrinos No la Amasen Demasiado Que mujer Tan extraordinaria Esta tía Rosa Y cuántas tía Rosas Hay Más de las que Nosotros imaginamos No salen En las noticias No salen En la televisión No salen En los medios De comunicación Social Pero Cuánto Tenemos Que Valorar Su entrega Su amor Su sacrificio Su dedicación Porque el amor No lo olvidemos Nunca Es Renunciar A mi comodidad Para pensar En el beneficio De las personas Amadas Porque esta tía Rosa Si hubiese dicho No fue así Mi cuñado Me tiene que pagar Un buen sueldo Me tiene que dejar En herencia La casa Me tiene que Ponerme En el cielo Pues nosotros diríamos Bueno Tiene todo el derecho Porque es un trabajo Muy meritorio Pero tía Rosa Lo hizo por amor Puro Y desinteresado Nosotros cuando encontremos A una tía Tenemos que felicitarla A una tía Soltera Y a los sobrinos O sobrinas Tenemos que Recordarles Sean agradecidos Porque a veces Pasa La vida Y nos acordamos De lo que hemos recibido Cuando ya No tiene ya Remedio Porque La tía se fue Hemos De pensar Hay Mamás Biológicas Y hay mamás Tías Esto Tenemos que Enseñarlo Promoverlo Difundirlo Recomendarlo Y A las Tías Tenemos que Felicitarlas Y Valorarlas Me escalofrió Dice El Padre Martín Este enorme Planteamiento Que esta mujer No quería Sustituir Ni reemplazar A su Hermana Quería Hacer Manifestación De su Amor De su Generosidad De su Bondad Hacia cada Uno de sus Sobrinos Y hacia Su cuñado Descubrí Que la tía Rosa Tenía miedo A que Sobre Todos los Los Pequeños Llegaran Un día A quererla Tanto Que olvidaran A su Mamá Biológica Que aunque no estaba Físicamente Estaba en el corazón De cada uno De sus hijos Y se entregó Aquella Especie De doble Comedia En la que Al mismo tiempo Mantenía el fuego Sagrado del amor En la familia Pero dirigía Las mejores Llamas De ese amor Hacia Su hermana Ausente Que era La verdadera Mamá Quería ser Una Suplente Y lo mismo Que los Voseadores Han de practicar El arte de golpear Sin ser Golpeados Ella cuidaba De amar Sin ser Amada Demasiado Yo aprendí Mucho De aquella mujer Porque precisamente Como sacerdote Sé muy bien Que nosotros Hemos de vivir Esa misma Comedia Entre comillas Transmitir a las personas El amor De Jesús Cuidando mucho De que La gente Dirija Su amor Hacia La persona De Jesús Hacia el mensaje No Hacia El mensajero El instrumento Porque Nosotros Somos Representantes Somos Colaboradores No podemos Suplir A Jesús Esto Lo tendremos Que poner De relieve Cada día No olvidaré Nunca Aquella escena De una novela En la que el sacerdote Consigue llegar Al corazón De una mujer Y cuando ella Arrepentida De sus pecados Le dice Tengo Que Pagarle Con todo Mi amor Respondió A mí Es como si Usted echara Una moneda En una mano Augereada Un sacerdote Lo entendí Entonces Es exactamente Una mano Augereada En la que importa Mucho más El agujero Que la mano De modo Que las monedas De amor O de Gratitud O como queramos De amarlo De alguien Que alguien Nos entrega Caigan siempre En las manos De Jesús Que están Bajo las nuestras Amar así Sin preocuparnos Demasiado Del agradecimiento No es fácil A veces Casi imposible Tanto que A poco que uno Se descuide Termina por Convertirse En un verdadero Solterón Ay, ay, ay Lo que dice Nuestro hermano El padre Martín Que un sacerdote Nos podamos Convertir En un verdadero Solterón Que desgracia Más desgraciada Porque hay Fíjense Lo que dice El padre Martín Hay efectivamente Curas Solterones Y tías Solteronas Que pronto Se convierten En Caricaturas Que dan Lástima Y compasión Me impresionó Aquello Que decía El famoso Aristóteles En la antigüedad El hombre Solitario Es Una bestia O es Un dios Y resulta Más fácil Llegar a Convertirse En un animalito Que en un Pequeño Dios Que enseñanzas Más Hermosas Las que nos da El padre Martín A ustedes Que son Casados Les está Recordando Que su vida Es hermosa No por los hijos Que tienen Ni por las cosas O propiedades Que poseen Sino por el amor Que dan Y Esas personas Que no se han podido Casar Por la razón Que sea Que no Se conviertan En solterones O solteronas Ser Persona Soltera Por amor Es un camino Verdadero De realización Personal De santificación Y de felicidad Es una desgracia Muy desgraciada Es un fracaso Realmente Pero muy lamentable Que una persona No quiera Amar Que quiera Estar Cerrada Aislada Y Malogrando Su vida Y ojalá Que no malogre Su eternidad Y a nosotros Los sacerdotes Pues nos dice Que nosotros No tenemos Que acaparar El cariño La atención La preocupación De las personas No, no, no Nosotros Somos Instrumentos Colaboradores Todo el cariño Todo el reconocimiento Todo el agradecimiento Tiene que ser Solo Para Jesús Si nos dan Cariño Benditos Y a Dios Pero Si no nos valoran Si no nos lo dan Pues también Benditos Y a Dios ¿Por qué? Porque la felicidad No es Que nos den Cariño La felicidad Es Dar cariño Ese es nuestro premio Lo hemos dicho Lo seguiremos diciendo El ser humano Pide Reclama Exige Cariño Pero eso es Propio de un niño De un infante De un Ser Que todavía No tiene responsabilidad Lo nuestro es Dar amor Preocuparnos De ayudar De servir De favorecer De mimar A las personas ¿Por qué? Porque se lo hacemos a Jesús Que está Escondido Está presente En cada ser humano Que nos lo valoran Benditos Y a Dios Que no nos lo valoran También benditos Y a Dios Nosotros No nos podemos Nunca Equivocar Creyendo Que Pues todo el mundo Tiene que Arrodillarse Delante de nosotros Nos tiene que hacer Genuflesiones Nos tiene que poner Una Alfombra Como si fuéramos El Dios Del universo No, no, no Eso es Solo Para Jesús Nosotros Nos tenemos Que Contentar Con ser Los Instrumentos De Jesús Nada más Y nada menos Con eso Estamos Más que pagados Que he dicho Para Una persona Casada Soltera El Amar El Servir El ayudar El decir Yo me multiplico Tantas veces Cuantas Yo me doy A los demás Y el sacerdote Rece mucho Por nosotros Porque el demonio Nos ataca Pero con mucha Furia A mí me gusta A mí me gusta decir Que una persona Normal Tiene un demonio Pero los sacerdotes O los casados Tenemos Una docena De demonios Pero que son Tremendamente Aguerridos Y Si ustedes Nos apoyan Primero con su Fervor Con su Agradecimiento Pues nosotros Estamos Fuertes Pero Que fácil es Criticar a un Sacerdote Porque es Solterón Porque es Amargado Porque regaña Porque No es lo que Tiene que ser No Eso no es Propio De un Buen Cristiano Nosotros Tenemos que Decir Yo quiero Al sacerdote No porque es Santo O porque es Pecador Sino porque es La presencia De Jesús Para mí Así de sencillo Los santos Cuando veían Un sacerdote Escandaloso Que vivía En el vicio En el pecado Decían Yo Lamento Profundamente El mal Ejemplo Que da Este mal Sacerdote Pero yo Valoro Amo Y respeto A ese Sacerdote Porque es La presencia De Jesús Para cada Uno de Nosotros Hemos De pedir Cada día Al Espíritu Santo Que funcionemos Por amor Si Dios Nos Fíjense Se lo Recomiendo Pero Profundamente El texto Bíblico Yo diría Casi Casi Exagerando Un poco El texto Bíblico Más Estimulante Y fascinante De toda Biblia El amor De Dios Ha sido Derramado Torrencialmente En el corazón De cada uno De nosotros Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Fíjese El amor Baja Nos envuelve Nos Llena de felicidad De santidad Con ¿Con quién? Con el Espíritu Santo Que es el amor Personificado De Dios Esto lo podemos Encontrar En la carta A los romanos Muy fácil De localizar Romanos 5 5 Y como Se nos acaba El tiempo Y tenemos Que despedirnos Vamos a terminar Haciendo la oración De San José Salve Fiel custodio Del Redentor Esposo Amorosísimo De la Virgen María A ti Papa Dios Confió A su hijo Muy amado Jesucristo En ti La Virgen María Depositó Toda su confianza Y contigo Cristo Dios Hombre Se forjó Como verdadero Hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre Amorosísimo Solícito Con cada uno De nosotros Guíanos Hacia el cielo Por el camino De nuestra vida Concédenos Cada día Gracia Misericordia Valentía Y Únenos A Jesús Para que Vivamos Defendidos De todo mal En el cuerpo Y en el alma Amén Así que hermanos Así que hermanos Que felicidad Haber estado Un ratito Con ustedes Creciendo Con ustedes Rezando Con ustedes Que sigamos Fervorosos Que sigamos Apoyándonos Y animándonos Mutuamente Sabiendo Que Así es Como Jesús Quiere vernos Que caminemos Unidos a él Pero todos Como Un solo cuerpo Así que Muchas gracias Por su amable Atención Y hasta la próxima Ocasión Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana En nombre Del Dios Padre Del Hijo Y del Espíritu Salimos De la noche Y estrenamos La Aurora Altyazı M.K.